Año a año seguimos creciendo, haciendo punta en la evolución de la forma de comunicar online. Y en este año, vamos por más. Somos Grupo Sónica. Somos el pasado, el presente y el futuro de la radio. Somos Radio Sónica, Sónica Más y La RZ. Somos más de 180 producciones que te acompañan semanalmente. Esta es nuestra programación 2019. Radio Sónica, lunes a viernes. El Arranque. Lunes. Voz Animal. Castillo de Cartas. Café con Luber. No es el momento. El Mundo Mágico del Clown. EOL. Nueva Argentina. Yo Celiaco. Bienvenidos a bordo. Esto es River News. Martes. La Legislatura y la Comunidad. Hojas Sueltas. Solos en la Radio. La Perú Online. Nosotros los argentinos. Una mirada austral. Una mirada austral. Incluite en el arte. Susurros en tus oídos. Mano a mano con Monserrat. BDM. Código de Barras. Miércoles. Deja que fluya. Sección Ciudad Radio. Sección Ciudad Radio. Modotango.ar. Cuestión de Franco. El espectáculo y yo. A solas, vos y yo. La Hora de la Nada. Claro que sí. En tres vistas. Ingobernables. Jueves. Hablemos de. Trabajo y vida cotidiana. Estudio abierto. Estrategia salud. Las venas de la cultura. La Hora de los Clubes. Ahora o Nunca. Revolución Deportiva. Da Capo. La Noche del Brujo. Viernes. La Madriguera. La Única Verdad es la Realidad. Teto Online. Viernes Deluxe. Agrietados. Los Acomodadores. Sabelotudos. El Muro. Follow Me. Sábado. Sintonía Ducar. El Candelero. Café con Masas. Mundo Magazine. El Gato en la Ventana. La Gente que Me Gusta. Agenda del Mundo. Cuatro en Línea. Fusión Nocturna. Fusión Nocturna. ATR Descontrolados. Domingo. Soy Quemero Radio. Sónica Más. Lunes. Edición Calificada. Edición Calificada. Abogados de Radio. Sonrisas Cómplices. Es Creer o Reventar. Justo en el Ojo. Luces y Sombras de Nuestra Historia. La Jerga en la Radio. Martes. ¿Qué tal estuve? Slow. El Mundo del Tarot de Victoria Arderius. El Show de la Moda. Charlas de Coaching y Café. No te martes por tan poco. En Blanco y Negro. Miércoles. En Clave Ciudad. El Camino de Santiago. El País Social. Libres Incorrectos. Acercamientos Nocturnos. Solo Espectáculos Radio. Poetas, ensayistas y narradores. Jueves. Las Dos Caras. Todo Es Posible. Las Huellas de Atila. ¿Qué Sabe Nadie? Entre Tango y Mate. Instinto Deportivo. Viernes. El Show de Gerard. Amor por la Camiseta. Impalpable. De eso se trata. El Misterio del Tren Azul. Solos en la Noche. Sábado. Nota Digital. La Quinta Pata. Comunicadas. Café Veloz. Graba Radio Show. Locas por. La noche recién comienza. La RZ. Lunes. Interés General Radio. Tarde en la ciudad. La ruleta. Recorriendo sabores. Pintalo de cuervo. Malos Necesarios. Martes. Arde la mañana. Etherlex. A Contramano. Un Mundo de Película. Invierta en Argentina. Empresarios familiares exitosos. Naturalmente Hablando. La Hora Mágica. Valorando lo Nuestro. Cuarta Pared. RZ Deportes. Escala Deportiva. Miércoles. Efecto Mariposa. Autores en línea. Esto te importa. Arrolladores. Eclécticamente Arte. El Tornillo de Arquímedes. Quiero Data. Los Tramolleros. Jueves. Libre Pensamiento. Obligados a Volver. Inexpertos. O me quedo o me voy. Mi apellido es Buenos Aires. Noche en Pelotas. Puerta al Cielo. Viernes. Les Rossi. Las 10 mejores. Buenos Vecinos. Visita Buenos Aires. Intercomunicados. After Office. El Último Rebelde. La Previa RZ. Mañana es Ayer. Sábado. Comunidad X. Buscando Empleo. Amos del Mundo. Mirada de Espectador. Noches de Mentes 2019. 13 años liderando la radio online. Somos el grupo radial más importante de la Argentina.